Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del Braco Italiano. Entre las razas de canes más antiguas del planeta podemos encontrar al Braco Italiano, un perro cazador oriundo del norte de Italia, el cual es perfecto para llevar a cabo diferentes tareas que incluso pueden llegar a ser un perro de compañía. Historia y origen del Braco Italiano. Como ya hemos mencionado, esta es una de las razas de perro más antiguas que se pueden encontrar. De hecho, existen escritos sobre ella que datan del siglo IV y el siglo V a.C. En cuanto a sus antecesores, se piensa que estos probablemente se hayan originado del cruce de Mástines de Asirias con perros de rastro egipcio. Estos últimos eran más ligeros y veloces. Desde sus inicios, estos canes fueron muy apreciados por la alta nobleza italiana y así se mantuvo hasta que los ingleses introdujeron otras razas en las cortes. Este punto es importante ya que esto hizo que el número de ejemplares descendiera y al caer la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de desaparecer. Afortunadamente, los esfuerzos de trabajadores de la crianza de raza dieron sus frutos y se pudo salvar. Un punto importante que debemos destacar es que hay dos variedades de esta raza, la de Piamonte y la de Lombardia. La de Piamonte se caracterizó por ser más liviana y por tener colores claros, mientras que el de Lombardia es de color más oscuro y tenía una complexión un poco más gruesa. En cuanto al estándar italiano oficial de estas razas, se dio a escoger en el año de 1949. Temperamentos del Braco Italiano Estos perros son inteligentes y muy leales con sus dueños. Es por ello que se consideran muy fáciles de entrenar. Debido a que tienen un buen temperamento, se puede decir que son dóciles y amigables. Sin embargo, al quedarse solo en casa por mucho tiempo y sin ningún tipo de entrenamiento, se aburrirán y terminarán volviéndose ladradores e inquietos. Recuerda que estos canes deben adiestrarse para labores físicas de tiempo prolongado, como el rastreo de personas y animales y el señalamiento de lugares. Cuidados básicos del Braco Italiano Debido a que son perros resistentes y de buena complexión, no suelen presentar problemas de salud. Sin embargo, por un gran tamaño, estos pueden sufrir de displasia de cadera o codo, ambas enfermedades comunes en los perros de gran tamaño. Para su higiene, es importante limpiar las orejas regularmente, ya que pueden proliferar hongos. Lo mismo ocurre con sus patas, ya que pueden contener parásitos, espinas y otros elementos nocivos. Como debemos imaginar, estos animales necesitan un ejercicio diario y en lo que a su pelaje respecta, este debe ser cepillado regularmente para eliminar el exceso de pelo muerto. Ten en cuenta que el cepillado debe ser mucho mayor cuando están en épocas de muda. En cuanto al baño, este debe hacerse únicamente cuando sea necesario. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.